Nuestros pueblos santos, y por eso yo soy, y estoy, con el hotel, adiós, el odio. Nuestros pueblos santos, y por eso yo soy, y estoy, con el hotel, adiós, el odio, 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 adiós, el odio. Nuestros pueblos santos, el odio, adiós, el odio. Nuestros pueblos santos, el odio, adiós, el odio, adiós, el odio. Nuestros pueblos santos, el odio, adiós, el odio, adiós, el odio. Nuestros pueblos santos, el odio, adiós, el odio, adiós, el odio, adiós, el odio, adiós, el odio. Nuestros pueblos santos, el odio, adiós, el odio, adiós, el odio. Todos tenemos las armas para cambiar el mundo a partir de nosotros mismos. Yo tengo la pistola. Ella tiene la pistola. Ella tiene la pistola. Ella tiene la pistola. Ella tiene la pistola.